Y aquí continuamos y tengo el lujo, tengo el placer de dialogar, que hace mucho tiempo que quiero entrevistarlo, hace mucho que queremos hablar con él y finalmente, por fin, está aquí, finally, con nosotros, el Ministro de Cultura de la Provincia de Santa Fe, Jorge Leónch. ¿Cómo le va? Muy bien, acá estamos. Qué placer que hayas venido, Jorge, por fin. Un compromiso que tenía, que debía, y que a veces es muy difícil por la agenda que tenemos. Viste, uno recorre la provincia y es lo que la gente nos pide y es lo que prometimos en campaña y es lo que el gobernador Perotti nos puso como condición a cada ministro, que caminemos, caminemos, y las distancias son muy grandes. Imaginate que Santa Fe tiene 1.005 kilómetros de Florencia a Rufino, tiene, digamos, las dimensiones de Santa Fe es más o menos como Uruguay, cuando lo medís por cantidad de habitante, producción, extensión, y son 365 municipios y comunas a los cuales una gran parte, porque Santa Fe ciudad no está ni siquiera en el centro. Claro, está un poco más... Está muy, digamos, a la tercera parte del sur. Claro. Y después quedan 700 kilómetros más de frontera, así que, hasta la frontera. Así que me imagino también lo atareado que has estado, ni hablar. Sí, sí, porque siempre se habló del norte olvidado, y es verdad. Era algo que nosotros lo teníamos muy presente con el gobernador Obey. Él nos... también, enamorado del norte, y inclusive para que no haya migraciones internas y todas las personas terminen desarrollándose en una ciudad como Rosario, donde sabemos qué pasa después cuando la gente no encuentra su trabajo. Entonces hay que desarrollar toda la producción, con toda la potencia que un gobierno puede tener, en cada lugar, para que la gente pueda vivir donde vos naciste, que tengas tus hermanos, tu abuelo, tu tía, que no haya desarraigo nunca. Por eso tratamos siempre de estar en los lugares donde más nos necesitan. Así es, y bueno, ya has estado, por supuesto, recorriendo la provincia, cumpliendo con todo eso. Ahora me remonto hacia unos cuatro años atrás, un poco más, unos tres años y tres cuartos, suponete, para ponernos un poco más exactos, donde supiste que ibas a ser ministro de Cultura de la provincia de Santa Fe, junto al subsecretario que es Javier Armentano, con quien se hace una tarea verdaderamente notable. A ver, ¿por dónde decidiste? Cuando supiste todo esto, supiste que ibas a ocupar un lugar tan importante como es la cultura. O sea, dijiste bien, ¿por dónde voy a empezar? Voy a empezar por acá. Bueno, en realidad me enteré cuatro días antes de asumir. Ahí va. El gabinete lo tuvimos que armar entre un viernes y un lunes. Inclusive era un gabinete muy extenso y eran más de 36 funcionarios y otros 14 asesores. Y nosotros, te lo habrá dicho Javier, somos 15. Ahí va, cualquier cantidad. También reconozco que me gustan los gabinetes más compactos. No soy tanto de lo parlamentario en un gabinete. En eso me disculparán mis colegas si tengo una idea y me gusta que se lleve adelante por la experiencia por ahí que uno ya tiene. Y trato del presupuesto que es, por supuesto, de los santafesinos y santafesinas, se ejecute en programas que sirvan, que sirvan y vayan directo a la gente. Algunos se enojan porque yo no atiendo directamente a algunas personas, a algunas artistas en forma personal. Para eso tenemos una estructura. Pero trato de que los programas funcionen, que los espacios culturales funcionen y que los programas que vamos generando año tras año tengan un alto impacto, como la escuela esta que acabamos de inaugurar hace dos días. ¿Dónde? Voy a contar algo porque ahí no termina la historia. Por favor, ministro. El primer año, los chicos que están ahora estudiando el segundo año, lo hicieron en forma remota y la ENER, que es la Escuela de Cine de Buenos Aires, les servía como servidor. Hicieron todo el primer año desde la casa, estudiando animación y videos de animación y tecnología 3D. La idea que tengo ahora es que Rosario sea el servidor de otras ciudades. Hasta que podamos volver a poner otra escuela como esta, que fue maravilloso. Agradezco mucho, mucho, pero mucho a dos personas. A Tristan Bauer y a Nicolás Bartel, que es el presidente del Instituto Nacional del Cine. Tristan Bauer, se sabe que es el ministro de Cultura de la Nación. Y un gran cineasta también. Sí, sí, sí. Magnánimo. Sí. Para que la gente entienda, es la cabeza pensante de ganar el encuentro, paca paca, resistió todos los gobiernos. Todos los empates. Desde 2004 para acá. Sí, un genio. Yo tengo una relación muy amena con los dos, tanto con el Inca, que ahora estamos haciendo un proyecto, vamos a firmar un compromiso de colaboración, donde ellos van a colaborar con el Ministerio para resguardar todos los bienes y las películas de Fernando Virri, que fue de la Argentina, junto a los primeros cineastas de la Argentina. Bueno, nacido en Santa Fe, contemporáneo con Fabio, y también Tristan siguió de cerca la carrera de Fernando Virri. Virri están todos en su casa original, en Santa Fe, están en el rancho que se llama el Zapucay, están todos los bienes, las películas, los dibujos, y eso hay que conservarlo, con temperatura, con humedad, hay que hacer un trabajo de preservación, pero que también la gente lo pueda ver. Claro. Entonces vamos a armar el Museo de Virri en la ciudad de Santa Fe, un poco para compensar la escuela esta de animación y el Museo de Virri en Santa Fe. Y después, bueno, todos los programas que venimos haciendo, el Museo del Rock, que... Nada menos. No, y voy a dar una primicia. A ver. ¿El 11 de mayo? Sí. El 11 de mayo viene Buco Catron, que es el presidente del Instituto Nacional de la Música. Ajá. Viste que nosotros tenemos el Instituto de Cine, el Instituto de Teatro y el Instituto de Música. Y Buco es el presidente de Dinamo. Y nos va a traer, y esto es algo para los rosalinos, una notición. A ver. Vamos a ver la primera cinta de grabación en el año 1964 de Los Gatos Salvajes. Impresionante. 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 Vamos a poder complementar al baúl de Los Gatos Salvajes, de Lito Nevia, la cinta donde grabaron en 1964 su primer cinta. El primer tema, la respuesta fue la balsa. Sí, y hay algo que es maravilloso, porque al principio cuando vos decís, voy a poder hacer un museo. Claro. En Emilia nos pasó lo mismo. Quisimos hacer un museo histórico y al principio vos lo hacés con lo que tenés en el municipio, en la comuna. Claro, lo que hay. A los seis meses, todos los vecinos empiezan a llevar del ropero elementos. Claro, reliquias personales. Y lo ponen ahí porque saben que el museo existe. Algún pilino de Box Day, alguno de allá. Claro, sí, exacto. Y esto está pasando en el Museo del Rock. Muchos grupos que lo veían como noticia, y por ahí, bueno, ¿se hará, no se hará? ¿Será verdad? Ahora nos invirtió, digamos, el sentido de la comunicación. Ahora nos llaman para poder engrosar, digamos, para poder poner sus pertenencias en la historia del rock de Rosario. Así que estamos contentos. El museo va a salir también de gira. Ahí vamos. Es que Santa Fe es historia, o sea, es verdaderamente un museo de Sila provincia para la historia del rock en Latinoamérica. Cuando vos haces un museo, es para mantener vivo la historia, mantener vivo el presente y mantener vivo el futuro. Yo no enterré a nadie. Todo lo contrario. Dejo vivo a la música de Rosario para que esté siempre, siempre, con los músicos nuevos, inclusive. Así que yo estoy muy orgulloso de hacer un museo. Muy orgulloso de hacer un museo. ¿Por qué? Porque si no tenés historia, no tenés futuro. Y para que se sepa la potencia que tuvo Rosario en una década de los años 60, donde en el único lugar en el mundo de habla hispana las canciones las traducían del inglés al español fue en Rosario y no hubo otro lugar en el mundo. Es que en Rosario, que es la cuna del rock, ¿cómo le va a ver un museo del rock nacional? Pensá una cosa. ¿A quién se le puede ocurrir esa brillante idea de decir no, no nos llamemos más los Willcats, vamos a llamarnos los Gatos Salvajes? ¿Y para qué? Para que todo el mundo sepa, todo el mundo sepa de qué estamos hablando, qué dicen las letras, cómo escuchar la música en familia, con los amigos. A vos te gusta escuchar y entender y no, que a lo mejor, no sé si todo el mundo, o sea, todo el mundo va a tararear canciones de los Beatles. Ahora pregunto, ¿todo el mundo saben qué dicen los Beatles en todas las canciones? Claro, no todo el mundo. No todo el mundo. No todo el mundo. Esa brillante idea de los Gatos Salvajes, Lito Nevia y de Rosario, es tan importante como el Monumento a la Bandera, porque hicieron soberanía. ¿El cuál? La bandera. Soberanía que ha marcado y sentado presente en toda América. Y eso es lo que nos cuenta el Museo del Rock, para que esté siempre presente en lo que sucedió acá, hace 60 años atrás. Y yendo, mirá, del 65, 64, 65, cuando arrancaron Los Gatos Salvajes con Oscar Moro, Ciro Fogliata, toda una mega banda, hasta el año 82, más o menos en la época de Malvinas, yo me acuerdo que agarraba, que tenían mis papás, los vinilos grandes de tiempos difíciles. Y como me gustaba tanto, porque me fascina Fito y toda la cultura del rock aquí en Rosario, en el país, veía que en los créditos, en los músicos, siempre aparecía el nombre Jorge Leonch. Sí, o Fabián Leonch. O Fabián Leonch, también. Y siempre te veía involucrado, aparecía Fabián, aparecía tu hermano, y también leyendo las memorias de Fito, siempre cuenta muchísimas aventuras, y las que no estará contando también, siempre con Jorge Leonch. ¿Qué te vibra adentro, Jorge, cuando tenés alguna reminiscencia, alguna resonancia con esa época? ¿Qué te vibra adentro? Al otro día estuve en el cumpleaños de 60 de Fito. Ahí va. Yo a Fito lo quiero como un hermano, como es parte de mi familia, y sé muy bien que él a veces no viene a Rosario y para en casa. Claro. Y en una pieza, ahora mi hija menor vive en otro país y no le gusta tanto estar fuera de casa a veces cuando viene a Rosario. Y está bien, porque nos quedamos charlando hasta tarde, hay un piano en casa que lo hago al final, cada vez que viene. No le gusta comer en la mesa, siempre le gusta comer, yo tengo como un banco de carpinteros al lado de la parrilla, quiere que se haga lío ahí, alejando el arma toda la mesa, pero con florero. Y queda todo ahí. Toda la apuesta. Y después, bueno, se canta, y lo veo muy atareado, Fito, como que esta nueva etapa con Daniel Greenbank, otra persona a la cual yo admiro, uno de los productores más importantes de la Argentina, la verdad que lo puso nuevamente en la NBA. Fito está en la NBA de vuelta. En ese nuevo apogeo, con Tos Vélez, series, reiciendo el amor después del amor. Y aparte de la cantidad de conciertos que... Lo único que te pido, Fito, invertir en una casa linda, invertir en lo que más te gusta. Porque a veces, viste, se gastan en... Claro, tal cual. Se tiende al despilfarro muchas veces. Sí, y no es que, viste, un artista consagrado como Fito... Bueno, yo no voy a contar cosas tan íntimas, pero no es que vos tenés la vida salvada. No, no. Y menos los músicos, y menos viviendo del arte, como le pasa a los actores, a los cineastas... O por ahí hacés una película, hacés esto, y ponés la que no tenés. Claro, tal cual. Grabar una película. O salís derecho de milagro. O no. O no. O no. Y a veces tenés que remar... Claro. Para poder ganar de vuelta... Para poder ganar... Así. Y Fito es una persona muy noble. Muy noble. Y es muy noble. Y es una persona extremadamente desprendida, como Charlie, del dinero. Viste, él quiere que vos tengas el mejor vino, que la pases bien. Tal cual. Se entrega por completo y se brinda por completo, sobre todo a sus amigos. Y acá, mirá, acá estamos en 1700. Sí, salta al 1700. Yo vivía en 1900, 1969, y Fito vivía en Valcarce y Santa Fe. Claro, acá nomás. Que el otro día, una persona por el Facebook, Sandra, una chica que es muy amiga también, que era seguidora de Fito, me dice, Jorge, hay que poner una placa de Fito en la casa de las abuelas. Tal cual. Sería bueno para esa esquina. No, se me acaba de ocurrir. Mirá, genial. Habría que ponerle a esa esquina la esquina de Fito Paez. Claro, habría que llamarla Fito Paez. No, le tenemos que preguntar a los concejales de la ciudad de Rosario si nos animamos entre todos, como hicimos con Fabricio Simeone, cuando pusimos en la bajada, ¿te acordás? Cambiamos el nombre a Fabricio, que lamentablemente ya faceció ahí en la calle Mitre y la cortada, Fabricio Simeone. Bueno, esta es una tarea para los concejales de la ciudad de Rosario. El hermoso proyecto que hicieron de poner a Fontana Rosa y a Serrat en el Cairo, la esquina de Fito, Valcarce y Santa Fe, que se llame la esquina de Fito Paez. Y que aparte se lo merece, porque si uno revisa en todos los discos, siempre hay un tema, siempre hay una canción en todos los discos. Mirá, estuvo bueno lo que nos ocurrió, Mirá lo que nos surgió. Entendé, en todos los discos Fito y Santa Fe a Rosario. Me inspiraste porque me tiraste buena onda y pensé en que Rosario tiene que tener, de la misma manera que tiene un museo, de la misma manera que tiene una esquina de Serrat y Fontana Rosa, otra persona que trasciende en el mundo como Fito, esa esquina debe llamarse Fito Paez. Fito Paez, como te decía. Rodolfo Paez, Fito Paez. Rodolfo Fito Paez, Ábalos. No hay un solo tema, un disco de Fito en donde no nombre alguna canción donde está Rosario, nombra Rosario en todos los discos, Fito. Todo. Yo creo que merece que nos reivindiquemos todavía muchísimo más. Sí, mucha gente sabe de Rosario por Fito y otros tantos. Así es, así es. Es más, mucha gente que se viene... No vamos a... No lo vamos a negar. Hay muchos artistas, hay muchos poetas, hay muchos editores. Sí, hay otros litores. hay otros litores, hay otros litores, Claro, bueno, Juan es otro monstruo. Sí, Juan, yo tengo sus amigos que me dio la vida. Yo a Juan lo conocí antes, Cafito. Ah, lo conociste previamente a Juan Carlos Bagrieto. Claro. Ahí vamos. Juan es así un creativo y necesitaba ser un loco electrónico. Sí. Yo me dedicaba a eso y por él también empecé a tocar el bajo y tocaba con él y después nos quedamos la dictadura, nuestro pianista Rogelio Chanquía junto a otros chicos que iban al Politécnico bueno, lo metí en un preso. ¿Viste el loco en la calecita? Sí, Temón. Y fue a Brasil con plata de su abuela. Sí. Bueno, a Rogelio lo sacamos en el tour de Pami que se escondió en el colectivo y después el pobre Rogelio se fue a vivir a Dinamarca que salvó la vida gracias a Dios. Rogelio estaba viviendo Mar del Plata y el que vino a reemplazarlo a Rogelio fue nada más y nada menos que Fito Páez. Que Fito Páez. 14 años que nos venía a pedir el piano y él ensayaba con el Pájaro Gómez con un grupo que se llama Staff. Claro, de la Dante. De la Dante y de la zapatería Casals de la calle San Martín a veces teníamos la sala de ensayos y Fito empezó a venir a pedir el piano y a tocar unas canciones nos gustó qué sé yo y a los 6 meses casi todas las canciones eran de Fito las cantaba Rubén las cantaban él Ahí va todos esos La vida es una moneda es una canción del banquete Brillante puñal tras puñal tan visceral y tenía 17 años Fito Sí, menos Ahí va y vos estabas ahí siendo parte de esa historia no viéndola de afuera siendo parte No, y aparte fue una etapa maravillosa que íbamos Fito y yo como dos gurises íbamos a a la casa de la Negra Herrero en un departamento que la Negra tenía en Corrientes y entre Pellegrini y Montevideo y y nos ¿sabés con quién estábamos? Con quién estábamos Con el Cuchi de la Isamón con Manolo Juárez y y el Negro Sepulveda que era el marido de la Negra en ese momento y empezamos a ver que el folclore tenía toda una armonía muy parecida a Pat Messini a la Chazal entonces empezamos a entender que podías pasar del folclore a a a cualquier música eh fueron noches inolvidables eh éramos muy muy pendejos ahí va y estaba viviendo ahí peor porque Pito me lleva tiene 2 años menos que yo ahí va y estaban viviendo ahí todo eso todo eso sí estaba bueno porque todavía todavía no nos conocía nadie no viste y hoy en día íbamos a ver a Charlie García y decíamos ojalá que alguna vez podamos llegar a a Charlie García que genial y llegaron y llegaron y hablando bueno de música quiero preguntarle algo yo empecé en el en el año 83 con Charlie y ahora se cumplen 40 años en una esquina de Nueva York donde Modern Clicks Clicks modernos Modern Clicks ahí tenés ahí tenés podría estar horas y horas hablando con vos Jorge pero ahí arrancamos con Charlie Fito y yo con Charlie con Modern Clicks y tocan los hits Pablo Ullot Viste y Turri tocaba Melingo también Melingo Fabi ahí va cuánta historia que hay como para no hacer un museo escuchame una cosa no y aparte aparte estaba también claro Fito y yo mirábamos ahí esos equipos esas giras ir en avión todo ese viaje ir a Evisa por ejemplo a tocar Evisa desde Rosario ese viaje que tal vez era en su momento ir pensado no podés pensar en eso y te pregunto algo que siempre pregunta Eugenia Yervoli nuestra conductora que hoy no pudo estar aquí la Eugenia divina claro tal cual y ella siempre le pregunta a los invitados te vamos a decirle un reportaje con Fito por favor te pido sería un lujo un sueño medio gorra Fito para los reportajes sí sí pero lo recibimos igual lo recibimos igual lo ablandamos enseguida con qué tema te gustaría cerrar la entrevista qué tema te gustaría escuchar puede ser alguno de espineta ahí va cuál te gusta y alma de diamante te que temor entonces cerramos con alma de diamante con espineta y nos despedimos y seguimos con mucho más de Somos Ecos muchas gracias no podíamos no hablar de espineta por supuesto por supuesto hablamos de Lito de Charlie de Fito lo faltaba Luis y algunos más pero bueno estos son los lo hablamos en la próxima nota mi vida es eso también nos vemos en la próxima nota que te esperamos cuando quieras divina nota te agradezco gracias gracias Jorge León gracias seguimos